Más información www.microsoft.com Verás, si vamos a caer. Están asegurados del techo. Están asegurados. Están asegurados. Están asegurados de que se acercen sus fríferas. Es un frío. Se escogió. Sabemos. ¿Yo cuando era jugado? ¡Pum! ¡Para adentro! ¡Pum! ¡Para adentro! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Date a la última! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!